bienvenidos hoy quiero invitarlos a que se animen a invertir en stock para así potenciar sus negocios por esto te doy algunos tips que van a ser útiles para construir tu negocio primero invertir en productos que sean puerta de entrada segundo invertir en aquellos productos que son los más vendidos es muy importante que inviertas en marcas como humor kayak esencial y omen pensar en los productos que utilizan tus clientes habitualmente por ejemplo si tenés algún cliente que siempre te compro urbano es importante que tengas stock para pronta entrega en el momento que el cliente vuelva a buscarlo finalmente es importante que tengas productos para experimentar así vas a concretar más ventas muchas veces me preguntan y qué hago cuando gana un producto mi consejo es que no lo vendas utilízalo para demostrar recuerda que la inversión es más rentable cuando tus decisiones son estratégicas entonces te quiero invitar a hacer un desafío el primero de ellos es que busques en la revista y en la consultoría todas aquellas promociones y campañas disponibles el segundo es que identifique cuáles son las opciones más atractivas para invertir tercero selecciona un producto o grupo de productos y piensa porque está invirtiendo en ellos entonces te recomiendo que cada ciclo hagas este simple ejercicio que potenciarán y exponenciarán tus ganancias adelante te sorprenderás de ti mismo